Rescatar esa mística de aquellos pobladores que sin nada construyeron un montón de cosas muy importantes en la adversidad. Quiero decirle que vamos a seguir con un plan de urbanización, de alumbrado, de LED. Dolago se convirtió en un polo turístico, en un polo cultural, en un polo gastronómico, en un polo deportivo y por qué no empieza de manera incipiente a ser un polo de trabajo. Vamos para adelante, feliz aniversario, estoy orgulloso de Sordolavente y de ser vecino de ustedes. Vamos con mucha fuerza, feliz cumpleaños Dolago y feliz cumpleaños a la querida Escuela 101 por la que pasamos todos nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Las palabras del Intendente de Dolago, Dante Martin Bowen.